Bueno, su servidor, soy Rubén Águeda, yo normalmente me desempeño como profesor en nivel bachillerato y nivel universitario. Para no comernos un poco más de tiempo, vamos a platicar un poquito acerca del álgebra, del álgebra que se revisó durante el examen. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, se ve. Yo veo todo negro. Ok, sí. Sí, estoy igual. Sí, se ve la pizarra, gracias. Es la pantalla. Es la pizarra, ok. Entonces todo está perfecto. La pizarra, la pizarra. Ok, yo pensé que es su pantalla. Sí, exacto. No hay problema. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el álgebra. Yo voy a centrarme, dado que el álgebra es un área que pocas veces se ve con mucha profundidad a nivel, digamos, secundaria. O sea, podemos hablar de un poquito de álgebra ya cuando estamos trabajando con la secundaria y ya entramos un poquito mejor en el bachillerato. Dado eso, uno revisa los temarios de las currículas de los planes y programas que tenemos en la secundaria y con base en eso planteamos algunos ejercicios. En los exámenes que ustedes podrán haber tenido, que igual se los podemos compartir en un momento más, los exámenes de la vigésima ONMAPS del mes pasado, se pusieron poquito reactivos sobre álgebra. De hecho, yo quisiera trabajar única y exclusivamente de un problema, pero ese problema en realidad requiere que nosotros desarrollemos muchas habilidades en los muchachos. Y bueno, voy a aprovechar el hecho de que la audiencia son muchos maestros y muchos muchachos para que también vean todo el trabajo que hay detrás de un profesor cuando está elaborando algún plan, algún programa para ustedes, para desarrollar alguna habilidad en ustedes. Y me voy a centrar en un problema que se vio en el nivel 5, que es ya el bachillerato, que consistía en lo siguiente. El problema consistía en que nosotros supiéramos cuáles iban a ser, por ejemplo, los valores más grandes que se podían obtener de esta expresión. De igual manera, muchachos, maestros, les encargo por favor sus micrófonos. La pregunta era la siguiente, ¿para cuál valor de x la expresión obtiene un valor máximo? Una segunda pregunta que venía en ese ejercicio era, ¿cuál es el valor máximo? Es un problema que tiene que ver con álgebra y que involucra muchísimas cosas. Es un problema de cuando se diseñó el examen, normalmente elegíamos en los problemas del primer día y del segundo día, que hubiese problemas más o menos sencillos de todas las áreas, de geometría, de combinatoria, de teoría de números, de álgebra, incluso algunos de lógica, que fueran de lo más sencillo a lo más difícil, dado que los problemas que son un poco más difíciles son los que finalmente van estableciendo la diferencia entre los ganadores. Entonces, el problema es ese, ¿cuál es el valor máximo de esa expresión? ¿Para cuál valor de x yo puedo calcular un valor máximo? Entonces, si un muchacho de nivel secundaria que ya está casi por llegar a bachillerato o que acaba de dejar la secundaria y que ingresó a bachillerato, que esa es la finalidad del nivel 5, se enfrenta a un problema de este estilo, involucra muchas cosas. Involucra primero que quede claro qué significan los polinomios, que sepamos utilizar técnicas de factorización, que haya un nivel de abstracción suficiente, que sepamos relacionar el problema algebraico con alguna gráfica, con algún problema geométrico, que sepamos analizar los signos de la expresión, que yo sepa dibujar cosas. Bueno, entender y abordar el problema requiere de bastantes habilidades. Entonces, antes de abordar este problema, quisiera yo platicar acerca de algunos elementos y alguna manera de ver el álgebra, que valdría la pena, es una propuesta didáctica, digamos, que valdría la pena para trabajar con nuestros estudiantes. Entonces, permítanme iniciar con ese trabajo didáctico. Y bueno, ¿cómo es que les propongo yo ver el álgebra? Esta es una visión del álgebra, ¿verdad? Vamos a tratar de hablar de una manera de entenderla. El álgebra tiene dentro de sí, nos permite abstraer, que esa es como la idea central, ¿verdad? Estamos hablando de muchas habilidades cognitivas y esto vale la pena mencionarlo. Hay que hablar de la abstracción. ¿Qué cosa es la abstracción? Esto considero que es importante tanto para profesores como para estudiantes. La abstracción es esa necesidad que tenemos todos de fijarnos en una característica en particular de algún objeto, de alguna idea, de alguna figura, de alguna expresión algebraica, etcétera, para olvidarnos de todas las demás. De hecho, dicen algunos psicólogos que eso es lo que nos permite pensar. ¿Cómo voy yo a resolver un problema si pienso en demasiadas cosas? Debo de pensar en las cosas adecuadas, ¿verdad? Entonces, eso lo permite la abstracción. Y bueno, en ese sentido, el álgebra es una herramienta muy importante porque, como por ahí comentan, que le decían alguna vez que le preguntó Einstein a su tío, le preguntaba, tío, ¿qué cosa es el álgebra? Y su tío le respondió, el álgebra es la aritmética del hombre perezoso. Fíjense bien en la frase, la aritmética del hombre perezoso. Le llamas a lo que no conoces X y operas como si lo supieras. Esa es una estrategia, ¿verdad? Para resolver algún problema. Yo tengo muchas variables, tengo ahí varias situaciones. Entonces, me fijo en una, trato de resolver el problema, no tratando de calcular directamente el número, pero sí viendo cuáles son las relaciones que tiene ese número con todos los demás. Y a lo mejor las relaciones son las que me permiten resolver el problema. ¿Vale? Por allí voy a estar al pendiente del chat. Hacemos una pausa para ver qué es lo que me están escribiendo. Ok. Bueno, me gusta mucho una cita de un autor, se llama Ricardo Moreno Castillo. Ahorita van a ver por qué estoy platicando de todo esto. Puede que lo saque de onda de momento, pero van a ver por qué les platico esto. Vean, déjenme compartirles la cita. La tengo por aquí preparada. Este es el origen del álgebra. Los matemáticos árabes vieron que para despejar una incógnita a veces había que quitar algún término de un miembro de una ecuación. De esta manera la ecuación quedaba rota y para recomponerla había que poner ese mismo término en el otro miembro con el signo cambiado. Bueno, estamos hablando como de los orígenes del álgebra, ¿verdad? Les pareció a estos matemáticos que la operación de restauración y recomposición de una ecuación se parecía mucho a la restauración y recomposición de huesos rotos o dislocados. Como este arte de recomponer huesos le llamaban álgebra, así llamaron ellos a lo que hacían con las ecuaciones y desde entonces el arte de resolver ecuaciones se llama álgebra, ¿vale? ¿Por qué les pongo esta cita? Bueno, porque muchas de las relaciones en los problemas nosotros las vamos a establecer a través de ecuaciones y conviene saber entonces cómo vamos a establecer algunas relaciones. Entonces, ¿cómo establecemos relaciones en los problemas? ¿Cómo establecemos este tipo de relaciones? Bueno, las establecemos a través de ecuaciones como acabamos de decir, pero en las ecuaciones hay que tener mucho cuidado porque las ecuaciones nos llevan a varias situaciones en donde hace falta analizar un poquito más. Las ecuaciones, uno las puede encontrar en el caso de las ecuaciones unas falsas ecuaciones. O sea, no todo lo que yo escriba en una igualdad va a ser cierto. Ahorita vamos a ver algún ejemplo. También tenemos identidades y conviene tenerlo claro, tanto si estoy trabajando como estudiante. Hay que tener claro que es una identidad, ¿verdad? Porque muchas veces una identidad no me va a permitir establecer alguna relación entre variables para calcular algún valor en específico. Donde usamos la palabra identidad, normalmente en las identidades trigonométricas, no sé si recuerdan ustedes. Y bueno, ¿qué otras cosas tenemos por aquí? Debemos hablar de las desigualdades, que son colecciones de ecuaciones. Y estudiar todo este tipo de cosas nos va a permitir resolver algún problema. Y una ecuación conviene entenderla como una condición impuesta a las variables. ¿Sale? ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque si mis herramientas van a ser un sistema de ecuaciones, yo tengo dos condiciones, tres condiciones que me van a permitir determinar un solo número. ¿Sale? Y entonces yo debería de estudiar, cuando veo el tema de ecuaciones en la secundaria, pues qué problemas se pueden resolver con las ecuaciones que estoy viendo. ¿En dónde, en los problemas de las olimpiadas, puedo utilizar una ecuación o conviene utilizar un razonamiento nada más? ¿Vale? Las falsas ecuaciones normalmente son malos planteamientos que nosotros hacemos. Puede que yo haya entendido mal mi problema y entonces yo planteé una ecuación que finalmente no me lleve a ningún lado. Las identidades tampoco me van a permitir a veces despejar alguna variable tan fácilmente, porque estoy estableciendo una relación entre dos maneras diferentes de ver una misma condición. ¿Sale? Y las desigualdades conviene estudiarlas mucho. De hecho, les platico todo esto porque es una presentación de lo que más o menos quiero yo desarrollar durante todo este curso. Y que las desigualdades nos van a permitir hablar de colecciones de valores. No son tanto una, no están en el mismo tenor de las ecuaciones en donde determinamos uno o varios números específicos, sino una colección de valores. O nos permiten hablar de cómo determinar, cómo acotar un valor. Cómo saber entre qué valores voy a tener yo una expresión y qué me dice eso acerca del problema. ¿Vale? Entonces, estoy hablando muy en abstracto, pero ahorita van a ver por qué, por qué les menciono todo esto. ¿Sale? Bueno, entonces, es importante el álgebra también en tanto que un lenguaje. El álgebra, como ustedes pudieron ver en los problemas que estuvo, que les estuvo platicando Adrián y que les comentó el doctor Rosenberg también, nos están diciendo que muchas de las relaciones se establecen a través del álgebra y que yo puedo hablar de qué relación tiene una longitud con un área o cómo calculo yo algunos términos, tiene que ver con el lenguaje. Debo yo de entender bien el lenguaje. ¿Sale? Bueno. ¿Y qué más puedo yo decir así en general de las cosas que yo tengo que hablar del álgebra? Pues bueno, de la creatividad, como por ahí nos estaba diciendo el maestro Higinio, ¿verdad? La creatividad en la solución de los problemas. Hay varios aristas que a mí me gustaría mencionar. Por acá tengo mi acordeón porque estaba tratando de pensar qué cosas compartirles. Y bueno, en la creatividad deberíamos, o convendría fomentar la libertad que tienen nuestros estudiantes para resolver los problemas. O sea, que haya cierta osadía. Normalmente cuando somos jóvenes, los muchachos han de vivir a flor de piel, esta osadía, o sea, esta libertad en el planteamiento de problemas es una libertad que tenemos de pequeños. O sea, el conocer más herramientas, el conocer más información, en algunos casos, no quiero decir que todo, porque también es otro punto que quiero tocar, conviene tener, conviene dejar que los muchachos hagan suyos los problemas. Nos encontramos problemas resueltos muy bonitos, de muy bonita manera, en donde nosotros habíamos propuesto una solución y los muchachos llegaron a otra solución muy bonita, como ustedes pueden ver en los ejemplos que ya les mostraron. Entonces, vale bastante la pena no coartar la creatividad de los estudiantes. Y bueno, hay que tratar de abstraer y revisar relaciones que no se tienen. O sea, leer entre líneas, ¿verdad? Es importante leer entre líneas en los problemas. Son como técnicas para resolverlos. Relaciones que no son explícitas. ¿Qué quiere decir esto? Pues puede ser que no me hayan dicho, por ejemplo, ese detalle del que hablaba Adrián, de, bueno, no sé yo si esto es un cuadrado, ¿por qué quiero que sea un cuadrado? ¿Qué pasaría si fuera un cuadrado? Entonces, tengo esa estrategia para resolver el problema. Y si no es un cuadrado, ¿cómo lo puedo averiguar? Entonces, ese tipo de cosas son muy bonitas de plantear. Son como guiones para plantear con nuestros estudiantes porque no nos quedamos en el problema que nos están planteando, sino lo llevamos más allá. Cuando se hizo el diseño de los exámenes, cada quien iba cargando su montón de ejercicios, cada uno de los profesores. Y entonces, en las reuniones que duraron ahí horas haciendo los reactivos, pues entonces planteamos algún problema. Oye, me gusta este problema. Yo creo que este problema podría ir en este nivel. Hay ciertos feeling del profesor para saber cuál es el nivel de un problema. Hubo problemas que dijimos, bueno, aquí ya pusimos alguno de geometría. Vamos a poner uno de aritmética, uno de combinatoria. Vamos a modificarlo un poco. Así como lo pusiste, no creo que sea adecuado. Bájale el nivel, quítale esta condición, ve esta hipótesis. Si tú no dices esta hipótesis o este enunciado, entonces el resultado que ya no se va a cumplir, entonces tienes que ser cuidados, etcétera. Son discusiones muy ricas que seguramente ustedes que han estado también en comités evaluadores pueden mencionar mejor que yo. Y bueno, por ahí decía Picasso también que la creatividad no se encuentra trabajando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que trabajar mucho. Y esto va encaminado, es un consejo para los muchachos, para los más jóvenes. Cuando las cosas nos salen siempre bien, cuando ganamos algún concurso, cuando hemos sido capaces de resolver algunos problemas, nos podemos ir con la finta de que somos capaces de todo. Y qué bueno, ¿verdad? O sea, yo también he pensado en algunos momentos de mi vida que podía hacer muchas cosas. Pero es conveniente, además de tener la osadía y la libertad en la resolución de problemas, el ser mesurado, ¿verdad? El tener una madurez. Y son las siguientes etapas a las que hay que ir. Si yo soy ganador de una medalla, si yo ya fui capaz de resolver ese problema que me pusieron, bueno, vamos más allá adelante y vamos a ser maduros. Vamos a madurar todas esas ideas. ¿Qué nos gustaría tanto a profesores como a estudiantes? Pues bueno, préstame el examen, voy a resolver estos ejercicios, mira qué cosas vinieron aquí, se me ocurre que en mis cursos de la secundaria voy a diseñar alguna actividad para desarrollar ese tema que yo no conocía. Y ahora voy a poner a disposición de todos los demás muchachos estos otros temas para ver si hay alguien más que le llama la atención. Esa es como la finalidad, ¿verdad? También de los concursos de olimpiado. No solamente el recrearnos en nuestro gusto, sino también elevar el nivel educativo de todos y para todos, ¿sale? Y bueno, son importantes, por supuesto, en este sentido, hablando del trabajo, los conceptos escolares. Si hay algunos temas que no se ven en el bachillerato, en la secundaria, y yo los conozco como maestro, o yo como estudiante ya supe conocer, ya supe estudiar muchas cosas, ya soy muy hábil en todo lo que me han presentado, pues entonces vamos más allá, vamos a buscar libros, vamos a generar discusiones con los compañeros. Entonces, es una experiencia personal que yo he tenido, que en el bachillerato, por ejemplo, la amistad con uno de mis compañeros estaba basada en la solución de ese tipo de problemas. Entonces era muy bonito que llegaba mi amigo, me llegaba a tocar la puerta, aquí tengo este libro de álgebra, fíjate, no lo conocíamos, ¿no? Está muy bonito, tiene problemas muy difíciles, y entonces uno se va retando más allá, ¿verdad? O sea, uno tiene que ir siempre más allá, no quedarse con lo que ya conocemos. Y bueno, ¿qué más? En cuanto a la madurez, también es importante, como decía Adrián en el dibujito de la tercera parte de una circunferencia, tener en cuenta que no todo lo que se nos ocurre es correcto. Eso lo pongo como un ejemplo de madurez. ¿Por qué? Pues porque saber, el tener conciencia de eso, el saber que no todo lo que se me ocurre puede ser cierto, nos lleva a buscar más herramientas para tener certeza en lo que yo estoy pensando. Se me acaba de ocurrir que este problema se puede resolver usando semejanza. Bueno, vamos a comprobarlo. Voy haciendo mis dibujos, voy haciendo mis líneas adicionales, no se pudo resolver como yo pensaba. Bueno, ¿qué de mi argumento se puede rescatar? O sea, ¿qué de lo que yo pienso se puede rescatar? Ah, bueno, quizás se puede resolver esto. Fíjate, si el problema te diera más información acerca de este punto o me dijera un poquito más acerca de esta construcción, entonces lo que yo digo sería cierto. Eso es un análisis ya conceptual de los problemas. No solamente es resolverlo, ¿verdad? Los muchachos que llegan a esos niveles de razonamiento desde luego destacan muchísimo, ¿verdad? Por supuesto, esto no quiere decir que nos vamos a volver inseguros con lo que pensamos. Por eso les pongo yo aquí la libertad y la osadía, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tiene que haber un conjunto, un trabajo conjunto, ¿verdad? Tenemos que mediar las cosas. Y bueno, en este sentido es muy importante la lógica. Y en los programas de bachillerato, antes, en los setentas, venían problemas de lógica. Hay que estudiar lógica. Hay que estudiar lógica proposicional, lógica simbólica. Eso es muy importante también. Habría que incorporarlo. ¿Por qué la lógica? Porque la manera de argumentar mis soluciones simplemente es como dar legitimidad o establecer muy bien lo que yo estoy pensando. Por ahí teníamos un ejercicio en una construcción, un problema geométrico, en donde uno de los muchachos decía, voy a prolongar estas líneas. Y esta línea que pasa por estos tres puntos me permite hablar de una semejanza y ya se resuelve el problema. Muchos de los maestros que calificamos los exámenes nos quedamos maravillados porque dijimos, es cierto, ¿no? Tú puedes hacer eso. Pero tenía un problema fundamental y era que no justificaba que esos tres puntos estuvieran sobre la línea que él decía. Y eso daba al traste todo el argumento, pero desde luego nosotros le pusimos un buen puntaje a ese examen porque tuvo la osadía de plantearlo, pero desde luego ahí es donde hizo falta un poquito más de trabajo en esto que decimos, ¿verdad? En esto del autoconocimiento y del trabajo con uno mismo, ¿verdad? de la necesidad de corroborar. Entonces, si nosotros somos creativos, sabemos resolver problemas, pero además tenemos un entrenamiento en esa madurez para auto, ¿cómo se dice? Para autorregularse, ¿no? Para nosotros discernir que lo que yo estoy pensando se puede mejorar o se le pueden poner límites para que las cosas funcionen, vamos a ir mucho más allá, ¿vale? Y bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Todo excelente, muchas gracias. Seguimos. Sí, muy bien. Bueno. Entonces, para darle, para aterrizar un poquito más estas situaciones, pues déjenme, déjenme hablar de un tema que normalmente vemos que es una ecuación, la ecuación de segundo grado. Es un tema que normalmente vemos en la secundaria, ¿verdad? Nosotros queremos, es como nuestro punto de partida. ¿Y por qué les traigo a colación esto? Porque, bueno, ya todos en secundaria conocemos más o menos bien cómo abordar una ecuación de segundo grado, les platicamos también cómo resolver algún tipo de problemas, cómo factorizar, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero cuando yo quiero para desarrollar un poquito más de me quiero agarrar de ahí para desarrollar un poquito más la educación de todos mis muchachos y que sean más las personas que participen en certámenes como los de la Olimpiada, pues entonces necesitamos no solamente trabajar los resultados que ya conocemos, sino llevarlo un poquito más allá en el razonamiento, ¿vale? Y esa es la propuesta que les voy a hacer y van a ver ustedes qué relación tiene todo lo que les voy a platicar a continuación con la resolución del problema que les voy a dar, ¿vale? Bueno, nosotros sabemos que cuando tenemos una ecuación de segundo grado pues se resuelve con la fórmula general, ¿verdad? Ya en el curso de entrenadores pasados hablamos un poquito sobre la relación entre las raíces y las factorizaciones y todo eso. Entonces, conviene tener, por ejemplo, idea de que vamos a relacionar ese tipo de cosas con nuestras gráficas y al relacionarlo con las gráficas, pues entonces ya vamos desarrollando algún otro tipo de intuición en los muchachos, ¿sale? Ya vi por ahí que me están haciendo algunas preguntas, ahorita las contestamos. Y bueno, pues normalmente en la secundaria trabajamos con esto, conocemos nuestras raíces y nuestra gráfica. Y, pues bueno, hay que ir un poquito más allá. Yo como profesor convendría estudiar un poquito de lo que se le llama teoría de ecuaciones o los estudiantes también, desde luego. Hablar un poco de teoría de ecuaciones que tiene que ver con la relación que hay entre las gráficas, las soluciones, los polinomios y todo eso. Y todas las fórmulas de Vietta, por ejemplo, de las que hablamos. Y bueno, en una discusión podríamos platicar que las raíces tienen que ver con el grado de la ecuación, que si una parábola pega en un solo punto, entonces tengo yo la idea de multiplicidad. Es una idea que probablemente no se trabaja, ¿verdad? O sea que si tengo yo aquí esta situación, pues tengo la parábola así o así abajo. Es una muy buena introducción para hablar de los números complejos, cómo puedo yo trabajar con los números complejos, qué significan los números complejos, que todos los valores que satisfacen esta ecuación en X y Y, si yo pongo a Y como esta cosa, ¿verdad? Son puntos en una curva. Entonces, toda esa intuición ya la debo de tener. ¿Vale? Debo de saber analizar también, por ejemplo, los coeficientes de una ecuación de segundo grado, qué me dicen acerca de la gráfica, va para arriba, va para abajo, cómo puedo yo mover una gráfica, cómo puedo trasladarla, por ejemplo, qué significa agregarle algún número K aquí, qué diferencia va a haber entre esta gráfica y esta otra, las traslaciones de gráficas, etc. Son muchos temas que podemos ir trabajando todos los días con los muchachos y que finalmente pueden devenir en un mejor entendimiento de la matemática olímpica, ya cuando tenemos problemas un poco más complicados. ¿Vale? Y bueno, les traigo a colación esto porque si trabajamos con un grado 2, podemos seguirnos al grado 3 y luego al grado 4 y entonces hacer análisis de polinomios, ¿verdad? Hablar de polinomios en general. Hay mucho que decir acerca de los polinomios. a nivel universitario es uno de los temas con los que incluso estudiantes de ingeniería me ha tocado que le batallen un poquito porque se comportan casi como los números, ¿verdad? Podemos llevar la abstracción tanto tan lejos como nosotros queramos. Entonces, en cuanto a los polinomios, hay que tener intuición en cómo se grafica, por ejemplo, un polinomio de grado 3 vamos a hacer esta relación por ejemplo. Podemos empezar con situaciones específicas, ir analizando los problemas, bueno, déjenme poner más bien mi plano cartesiano un poquito mejor. Ok. Entonces, aquí tengo yo y no, si estaba bien, perdónenme. Me distrajo una pregunta que me hicieron. Ya voy. Ahorita respondemos las preguntas. Bueno, tengo por acá un menos 1, un 3, un 5, ¿sale? Y normalmente mis gráficas, pues yo sé que van a pasar por acá. Ok. Entonces, cuando hago estos análisis, conviene empezar a estudiar cómo van cambiando los signos de la Y conforme me voy moviendo en regiones en la X. Esos son análisis fundamentales que podemos empezar a trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo sé yo que un valor de X aquí me genera un signo negativo en la Y, o sea, una parte de abajo? Pues bueno, si el valor está entre 3 y 5, si es más grande que 3, esto es positivo, ¿verdad? Si es más chico que 5, esto es negativo, si es más grande que menos 1, pues todo esto va a ser positivo. Entonces, el signo de esto va a ser negativo, ¿vale? Y hacer todo ese tipo de análisis cuando yo estoy aquí, identificar que cuando desarrollo mi polinomio, me dan aquí varios términos, y tengo 3 por 5, 15 por 1, 15, positivo, eso quiere decir que aquí le voy a pegar al 15, tiene sentido hablar de ese polinomio, de ese 15 como intersección con Y, y bueno, todo ese tipo de cosas, si yo las traigo cargando, además de mi creatividad, me va a permitir resolver problemas cada vez más sofisticados, ¿vale? entonces, bueno, ahorita, ahorita platicamos sobre las aplicaciones, maestros, ya vi sus preguntas. Muy bien, hasta aquí hay algún comentario que quieran hacer, alguna pregunta. ¿Escuché que alguien quiso encender su micrófono? ¿no? ¿no? Bueno, entonces, vamos al problema. ¿Por qué le estoy platicando esto? Porque todo esto conviene analizarlo en un problema como este. Este es un problema difícil que a juicio del comité evaluador no se puede resolver con lo que conoce la gente de, bueno, los muchachos de bachillerato y que se ha estudiado en la escuela, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto y por qué lo pusimos en un examen nacional? Precisamente por esto, ¿verdad? Porque si ya tenemos muchos muchachos que llegan a estos certámenes y se, debe haber una diferencia en el concurso, o sea, debe de haber algún muchacho que resuelva el problema, pues entonces debemos nosotros de poner cosas que no estén tan al alcance de eso, ¿sale? Tan al alcance de todos. Y bueno, ups, algo pasó. No, sí me ven, ¿verdad? Sale, entonces, ¿cuál es el valor de x donde la expresión obtiene su valor máximo y cuál es su valor máximo? Todo lo que les acabo de decir así a grosso modo se utiliza en la solución de este problema y vean ustedes, es muy importante hablar del estudio. Si yo tengo algún muchacho que le presento esta expresión, si es de primaria, si es de secundaria y no ha trabajado con ese tipo de cosas, aunque sea un estudiante muy bueno en alguna olimpiada, es muy probable que las soluciones no se le ocurran y no porque el chico no sea capaz, sino porque no todo el material del que nosotros trabajamos se nos va a ocurrir. Tiene que haber una parte de una instrucción, ¿se me explicó? Y es por eso que casi no hay problemas de álgebra en los exámenes y ustedes pueden observarlo. Entonces, y por eso este problema se puso en ese nivel. Les menciono todo esto porque seguramente esto es un curso de entrenadores, muchos de ustedes tienen el deseo de trabajar con sus muchachos, de desarrollar cosas con ellos. Entonces, son cosas a considerar, ¿vale? O sea, no es, es bueno saber de matemáticas, pero también es bueno tener un poco de idea de la educación, de cómo funcionamos mentalmente. Bueno, ¿cómo se resuelve este tipo de problema? Yo voy a pensar, esta es una propuesta desde luego, cabe señalar que el problema solamente fue resuelto por un estudiante, un estudiante que ya tenía entrenamiento y no fue resuelto completamente, satisfactoriamente por nadie más, pero vean, eso fue lo que hizo la diferencia, ¿sale? Hay una parte del problema que requiere de usar cálculo, pero uno de los muchachos utilizó otras herramientas para poderlo resolver. Y bueno, nosotros esperaríamos que cuando desarrollamos este polinomio, nosotros entendemos que un polinomio nos genera una gráfica y ustedes pueden observar que el grado es 5, 6, y 2 más son 8. El grado del polinomio es 8. ¿Si lo ven? Entonces, un polinomio de grado 8 se va a graficar por aquí encima, no sé cómo, y lo que me están pidiendo es que yo encuentre cuál es este valor máximo, cuál es la altura máxima que va a alcanzar mi polinomio. ¿Cómo demonios hacemos eso? Tiene varias complicaciones, ¿verdad? Una de las primeras complicaciones es que los polinomios normalmente son gráficas infinitas y entonces si se da el caso de que la gráfica es así, bueno, va a tener ahí otras curvas, pues entonces va a crecer muy rápido. ¿Cómo sé yo que existe un máximo? Yo debería tener la libertad también de contestar, no existe un máximo, ¿vale? Bueno, si el polinomio tiene un, no sé cómo se comporte, pero las patitas de la gráfica van para abajo, entonces tiene sentido de hablar de un máximo y ese entrenamiento solo lo da la lógica. ¿Cómo sé yo que lo que me están preguntando es cierto? Puede ser que me estén preguntando un imposible también y si es imposible yo debo de argumentar por qué. Eso ya es por la madurez que tenemos en la manera de pensar los problemas, ¿vale? Entonces, ¿para cuál valor de la expresión se obtiene un máximo? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, voy a utilizar el hecho de que conozco la relación entre las raíces y los puntos de intersección de la gráfica con el eje X, ¿vale? Entonces, conviene por ahí al doctor Rosenberg se le ocurrió una solución que tenía que ver con un resultado en relación con la media geométrica y la media aritmética. Es donde usamos una desigualdad por eso también tenemos que saber cómo funcionan las desigualdades. Cuando yo tengo dos números la media aritmética ustedes saben que es el promedio de los números y la media geométrica es la raíz enésima, o sea, de la cantidad de números que yo tengo multiplicados. En este caso como tengo dos números los multiplico saco la raíz y entonces la media geométrica es algo así como calcular la longitud de la base de un cuadrado que tiene el área a por b. ¿Vale? El resultado se puede extender fíjense a ustedes no se les tiene por qué ocurrir este muchachos este resultado ya debimos de conocerlo. ¿Sale? El resultado se puede extender a tres a tres términos y entonces podemos verlo de esa manera y en general si tenemos muchos términos tenemos n términos o sea, multiplico a uno o así hasta a n y esto va a ser menor o igual que la suma de todos dividido entre el número de elementos. ¿Sale? ¿Vale? Entonces este resultado Rosenberg pensó en este resultado ¿Por qué? Pues porque está teniendo aquí una multiplicación y como me está pidiendo cuál es el valor máximo esta desigualdad que me dice cuál es la tapa sobre que el número este máximo sobre un número una cota que me va a permitir decir de ahí no pasa la expresión entonces él pensó en esta situación ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo la utilizó El problema fue diseñado para analizarse de otra manera y ahorita les voy a comentar pero esa es una solución del problema Entonces lo que se hizo para no tener ocho términos pues se manipuló la expresión fíjense también debemos tener esa habilidad de separar una potencia aquí tenía yo un cinco ¿Verdad? Le quito un grado me va a quedar cuatro entonces necesito otro factor multiplicarlo por uno más x y luego por uno más dos x y luego todo al cuadrado ¿Vale? Entonces estas dos expresiones se convierten en una sola diferencia de cuadrados y entonces yo estaría lidiando con menos términos estaría lidiando con siete factores el grado del polinomio sigue siendo ocho pero yo estaría lidiando con siete factores ¿Vale? Entonces siete factores ¿Por qué? Porque aquí hay cuatro aquí hay uno y aquí hay dos más son los siete Ahora lo que dice el resultado de la media geométrica y la media aritmética es que si yo calculo la raíz séptima de esto porque son siete factores pues va a ser menor o igual que la suma de todos los factores entonces tengo uno menos x cuatro veces ¿Verdad? Entonces tendría yo aquí cuatro veces uno menos x Tengo una vez el uno menos x cuadrada y luego tengo dos veces el uno más dos x Fíjense que ahí está usándose la abstracción de la que yo les mencionaba una mente creativa relaciona bueno una mente en general ¿Verdad? Para no sonar despectivo que no es la intención una mente relaciona el ABC del que yo había puesto con este con los factores ¿Sale? O sea hay un puente mínimo ¿No? Que me permite hacer establecer esa relación Si yo desarrollo esta expresión que tengo aquí a la derecha tengo cuatro menos cuatro x más uno menos x cuadrada más dos más cuatro x y todo esto sobre siete cuando lo simplifico ven ustedes tengo cuatro cinco y siete y por otro lado estos se cancelan y me quedan menos x cuadrada todo esto sobre siete ¿Verdad? Entonces si hago la división tendría esto ¿Sale? Y esto ya me da mucha luz sobre lo que sucede con el polinomio ¿Vale? Entonces fíjense ustedes este número si la x es muy grande pues este número va a ser muy negativo si este número x es muy pequeño o sea un cero podríamos ponerle inclusive esto es un uno entonces eso me da la idea de que el valor máximo una posible respuesta fíjense ustedes posible respuesta que fue una respuesta que consideramos como correcta si alguien llegaba a ello es que las cosas suceden cuando x es cero porque es cuando esta expresión vale más ¿Sí me explicó? Yo no puedo ponerle a la x un veinte porque entonces tendría un número muy grande restado al uno me voy para abajo un negativo no me están preguntando qué sucede ahí abajo me preguntan qué sucede en el máximo entonces la expresión esta resta es máxima fíjense todo el análisis que se tiene que hacer todas las habilidades que deberíamos de las que debemos echar mano el máximo se alcanza cuando x vale cero y ese máximo es un uno entonces la raíz séptima de esto está acotado por arriba por el uno entonces la posible respuesta esta es cuando x vale cero y cuál es su valor máximo uno ¿por qué? porque estoy sacando la raíz me dicen que el máximo es uno si esto se eleva a la séptima pues no puede ser más grande que uno tampoco entonces tiene que ser un uno fíjense el razonamiento deductivo ¿vale? y eso ya me dice más o menos qué es lo que está pasando entonces esa es una forma de resolver el problema por supuesto quedan cabos sueltos pero en aras de una especie de cálculo mental con álgebra me permite hallar la solución del problema no es esa la respuesta pero es una solución muy cercana ¿sale? fíjense ustedes entonces no sé qué hace el polinomio por allá bueno tiene que ser una función no se fijan demasiado en mi dibujo no tiene picos un polinomio tampoco pero debo de llegar hasta ahí parece ser que esa es la solución ¿y con qué lo resolví? con una desigualdad ¿vale? hasta aquí ¿hay alguna pregunta? por el momento no ¿no? ¿si se 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 entiende este cotorreo? bueno es una muestra de un problema difícil ¿eh? no hay que predisponernos sale pero otra manera un poco no tan digamos elegante de resolver el problema que fue como fue pensado es analizando los signos de las expresiones ¿sale? hay varias maneras de resolver un problema como todos como todos tenemos conciencia bueno quizás no quizás no quede en la grabación entonces si alguien gusta tomarle captura de pantalla este permítanme voy a volver a escribir las cosas ahí está si alguien gusta tomarle captura de pantalla al a la solución y quiere analizarla con más calma adelante vamos a dar el espacio ¿listo? muy bien tiene que ver con la media geométrica y la media aritmética también son cosas que vamos a tratar en el curso bueno por supuesto voy a tratar de llegar a ello y que sea accesible a todo mundo ¿verdad? tampoco es que sea algo muy muy sofisticado pero sí tiene que haber un trabajo didáctico para darnos a entender ¿vale? por ahí Alejandro nos dice que la solución le dio 0.5 ahorita vamos a ver cuál es la solución el alumno que logró resolverlo era de de primer grado de bachillerato que era el nivel en donde estaba el problema ¿vale? bueno si se ve sofisticadillo ¿verdad? a ver por ahí nos hace un comentario la maestra Paulina ajá exactamente dice ajá exactamente y ese es otro otro trabajo difícil ¿verdad? si a nosotros como maestros nos queda claro cómo le explico a un muchacho cómo desarrollo en él las ideas para que eso esté a su alcance y eso es un muy buen trabajo para hacer que nuestros muchachos crezcan ¿vale? por eso es invaluable el trabajo en conjunto tanto del profesor que sabe controlar el grupo que sabe este hablar de las cosas no es nada fácil de plantear un problema difícil en términos de que alguien más lo puede entender ya lo decía Feynman ¿verdad? dice mucha gente dice que entiende las cosas pero solo no perdón lo decía Einstein pero solo entiende algo a alguien que es capaz de explicárselo a su abuelita ¿no? debemos de tener esa habilidad tanto profesores como alumnos los profesores para darnos a entender los alumnos para saber escribir las cosas y saber comentarle a alguien cómo es que estoy pensando ¿vale? de hecho obteniendo los signos de los paréntesis dice por ahí el maestro Jesús sí ya vamos a eso de hecho hay algunas historias macabras de que hay resultados descubiertos por algunos matemáticos pero se atribuyen a otros porque fueron otros los que lo supieron explicar mejor ¿sale? suceden ese tipo de cosas y bueno vamos a analizarlo como dice el maestro Jesús ya para no hacer más preámbulos luego soy muy este muy chorero qué bueno que me detengan vean tienen ustedes algo que se eleva a la cuarta potencia independientemente de qué número sea esto es positivo ¿vale? bueno o cero ¿verdad? si la x vale 1 esto es un cuadrado una potencia par también es positivo entonces el vato que me va a decir qué signo va a tener la expresión es este señor que puede ser positivo siempre y cuando la x sea más grande que 1 si tú le restas a esto algo más grande que 1 te va a dar negativo o va a ser perdón va a ser negativo al revés ¿verdad? me fueron las cabras al monte va a ser negativo si la x es más grande que 1 y va a ser positivo si la x es más chica que 1 ¿sale? porque se lo estamos restando a 1 entonces lo que dice el maestro Jesús ya nos da luz sobre cómo resolver el problema pero antes de eso debo yo de poner mis raíces esto se anula en el 0 ¿ok? perdón en el 1 ahí se va a anular en el 1 déjenme hacer más grande esto para que el dibujo quede un poquito mejor ahí está esto se anula en el 1 y también en el menos 1 ¿verdad? donde se anulan estos aquí estos se anulan en el 1 y el menos 1 entonces son dos posibles raíces todo ese análisis debemos de ser capaces de realizar por eso hablaba yo de los polinomios y las gráficas y todo ese relajo nos queda claro quizás cómo lo desarrollo en alguien de secundaria ¿sale? cómo lo pongo al alcance de un muchacho de secundaria muchachos cómo estudio qué cosas tengo que estudiar para llegar a eso ¿sale? ¿dónde se hace 0 esto? en el menos 1 medio porque cuando x vale menos 1 medio esta cosa vale 0 ¿sale? entonces fíjense ustedes si la x se va más allá del 1 debo de ponerlo así lo voy a hacer así ya porque me queda poco tiempo si x se va más allá del 1 o sea si es un 2 pues aquí tengo un 1 menos 4 ¿verdad? si se va más allá del menos 1 también tengo un 1 menos 4 ¿sale? porque los signos del x cuadrado es positivo entonces al el problema no le interesan las partes negativas porque precisamente la gráfica se va para allá abajo como no lo sé ¿verdad? pero se va para allá abajo el problema no está entre más allá del menos 1 y del 1 el problema está en medio entonces ¿qué está sucediendo? pues bueno que a lo mejor yo le pego a esto pero fíjense si x está entre menos 1 y menos menos 1 medio y menos 1 ¿qué es lo que pasa? este cuate siempre es positivo ¿sale? esto es es positivo y este es positivo entonces vamos a tener algo así y también del otro lado va a ser positivo eso forza a que la gráfica se vea de esa manera si x vale 0 se anula este nos va a quedar un 1 se anula este nos va a quedar un 1 se anula este nos queda un 1 la multiplicación de todo esto p de 0 vale 1 y entonces una posible respuesta sea el 1 ¿cuál es la ¿sale? ¿qué dice por ahí el maestro Andrés? no es que es de grado 8 maestro por ahí es de grado par pero vean ese análisis que hace el maestro Andrés está muy bien ¿por qué? porque grado impar van así o así las gráficas ¿verdad? grado par todo para arriba todo para abajo ¿sale? muy bien maestro Andrés ok entonces ¿sale? sí por ahí es ese ese detallito de hecho ¿sabe por qué está pensando en el 7 por lo que yo hice hace rato? porque eran 7 factores y 7 sumandos pero en realidad el polinomio es de grado 8 ¿vale? también a mí me pasó cuando estaba preparando el problema bueno entonces ¿dónde está el problema evidentemente? aquí ¿sí lo ven? entonces bueno pues esta herramienta ya no me permite decir más tanto puede suceder esto que está pasando aquí que el máximo esté más abajo del 1 o que la gráfica se vaya más para allá arriba ¿verdad? no lo sabemos entonces por eso es que consideramos como una probable respuesta correcta el x igual a 0 y el máximo en el 1 porque si se manejaba una herramienta que está a disposición de un muchacho de secundaria pues lo puede lograr ¿verdad? pero si manipulamos ese 1 menos x al cuadrado entre 7 pues por ahí podemos analizar este punto de aquí bueno ¿cuál es la respuesta? por aquí voy a dejar de proyectar la pantalla y vamos a proyectar el dibujito que ya les tengo por aquí también en GeoGebra ahí está miren esa es la gráfica ¿sale? perdón es por mucho hablar fíjense ustedes ¿qué fue lo que pasó? el máximo en realidad es algo así es un número con raíces ¿sale? los voy a dejar con la duda para que lo analicemos con calma en alguna de nuestras sesiones ¿sale? pero eso es lo que está sucediendo eso es lo que está pasando con mi problema por eso es que si yo no tengo la herramienta para analizar eso que puede ser cálculo ya ¿verdad? y ya estamos fuera de de todo lo que de los rubros de la primaria secundaria y bachillerato bueno quizás de bachillerato no tanto pero si son cosas que se ven ya más adelante pues ya el problema ya está rebasado ¿verdad? el problema ya rebasa la solución pero bueno por ahí este nuestro muchacho que resolvió el problema así lo lo calculó ¿sale? ya lo vamos a platicar con calma ya me robé siete minutos de de este del siguiente ponente ¿algún comentario que quieran hacer? ¿alguna pregunta? ándele si el maestro Jesús por ahí también nos puso un análisis de de las de las soluciones y bueno les platico todo esto ¿por qué? porque somos capaces de llegar a eso ¿sale? o sea nuestro material debiera ser debiéramos ser capaces de 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 que alguno de nuestros muchachos de secundaria llegue a eso o si llega algo intermedio también está excelentemente bien ¿por qué? porque es una especie de mostrarlo a las a este a la anterior sí sí maestro este perdón es una manera de juntarnos con él a la ventana y decirle mira todas esas ya viste todas esas estrellas ya viste la luna ya me puse romántico ¿verdad? es una manera de mostrarle el catálogo de cosas ¿sale? entonces ¿cuál es la moraleja de todo este asunto? vamos a estudiar tanto estudiantes como como profesores como padres de familia ¿por qué no? aprovechando esta situación en la que estamos en que muchos padres de familia también están al pendiente de las clases de sus hijos vamos a estudiar vamos a trabajar vamos a recrearnos en el gusto por la disciplina y cualquier cosa que salga de eso tanto trabajo didáctico como trabajo teórico técnico matemático o como una vocación que se haya forjado en las olimpiadas como ha sucedido con la gran mayoría de los muchachos los muchachos ahora se deben a la asociación un servidor se debe a la asociación los conocí en la secundaria por eso elegí mi carrera ¿verdad? entonces todo eso es muy valioso todo eso vale la pena y esa es la intención tanto de este curso como de los certámenes ¿vale? pues muchas gracias ¿alguna otra pregunta que quieren hacer al maestro Rubén? dice el maestro Juan Moreno Rubén muy buena aportación este hablaron de las pizarras ya les comenté que se va a dar un curso próximamente de parte del maestro Samuel que ya dio una pequeña introducción la semana pasada ellos pertenecen a la región la una de la asociación nacional de profesores de matemáticas y ya le pedimos a la maestra Isabel que es la delegada de la región para que nos siga apoyando el maestro Samuel con un curso muy bien programado este de cuatro sesiones ¿sí? bueno used hay una la